En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy el Señor nos va a pedir algo que es muy difícil. Os mando como ovejas en medio de lobos, dice el Evangelio de hoy. Meditaremos sobre eso, pero es muy difícil. Es muy difícil ponerla a otra mejilla. Es muy difícil perdonar. Necesitamos la ayuda de Dios. Y por eso vamos a comenzar pidiendo esa ayuda y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera lectura, lectura del libro de Isaías. Festecad a Jerusalén, gozad con ella, todos lo que la amáis, alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os aiciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor. Yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida la riqueza de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre la rodilla las acariciarán. Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Palabra de Dios. Salmo. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios que temibles son tus obras. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios. Sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Todos. Aclamad al Señor tierra. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los galatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuentan no es la circuncisión o la circuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma. También sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias. Y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Aunque es un discurso misional el que hoy plantea el Evangelio, el envío de Jesús por parte de Jesús a estos 72 tantos discípulos, sin embargo hay dos temas que pueden considerarse distintos. Por un lado, la constatación de que los obreros son pocos, la crisis vocacional. Pero por otro lado, esa llamada que vale para todos de id en medio de lobos, pero id como corderos. Vamos a ver el primer punto. Esta semana he recibido un electrónico, un correo, una carta de un obispo de un país de Latinoamérica, no voy a decir cuál, que está su diócesis en una situación desesperada. La carta me ha acongojado y él debe de estar más todavía. Es una diócesis relativamente pequeña, 180.000 habitantes más o menos, pero tiene solo un sacerdote diocesano, uno. Y los otros son sacerdotes prestados, dice él, pero que ya son mayores, que se están ya jubilando, marchando. Una diócesis con un sacerdote. Bien, esto no es un caso aislado. La misión que tenemos en Guatemala, en la diócesis de Palín, donde está el padre Benjamín, que conocéis vosotros, padre Alberto, que conocéis, bueno, padre Armando. Esa misión, solo esa misión, tiene como 120.000 feligreses. Son tres sacerdotes, tiene 23 capillas, una extensión enorme cerca de la zona, en la zona de los volcanes, al lado del volcán. Hay domingos que hacen, entre los tres, por supuesto, entre sábado y domingo, a lo mejor, 10, 12 misas. Es una situación crítica. Vivimos un momento en este aspecto, en este aspecto de las vocaciones. Entonces, a nivel global, hay excepciones, pero hoy las excepciones son muy pocas. Vivimos una situación realmente dificilísima. Que haya sacerdotes en todas las parroquias, ya en muy pocos sitios. Que haya sacerdotes que tengan que llevar muchas parroquias, cada vez es más frecuente. Y no solamente en zonas de montaña, donde hay, por ejemplo, en España, pienso, León, o otras provincias así, donde hay aldeas que prácticamente no están habitadas, excepto en verano, que van algunos turistas. Por lo tanto, esta petición de Jesús, rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies, es hoy más urgente que nunca. Y hay que preguntarse qué está fallando y qué soluciones hay que dar. Yo pienso cuando yo tenía diez años, cuando sentí por primera vez la llamada a diez años, cuando a los dieciocho dejé mi casa para ir al seminario. ¿Qué había en mí? Y puedo hablar de mí, me imagino que otros tendrán una experiencia parecida. Yo hablo de la mía. ¿Qué había en mí? ¿Es que en aquella época era prestigioso ser cura? Pues no sé si en los pueblos, alguna diócesis rural. He celebrado hace pocos días 50 años de cura. Y es terrible que todavía siga siendo, después de 50 años de cura, uno de los sacerdotes jóvenes. Y ya con 65 cumplidos. Es decir, 40 años de cura, perdón. 40 y 65 cumplidos. En mí no había ni el inconveniente de decir, ah, es que esta es una profesión muy poco valorada económicamente, no retribuida. Nuestro sueldo está en torno a los 900 euros al mes. Bueno, esto aquí, en Guatemala, cobran menos de 200 dólares al mes los sacerdotes. Pero eso no me inquietaba, ni se me pasó por la cabeza, ni fue ni un aliciente, ni un obstáculo. Para nada. ¿Qué es lo que había? Primero, y en este orden, primero, el amor a Jesús. Un amor de agradecimiento. Yo me sentí siempre amado por Dios. Amado como era, como era, no amado con condiciones. Si eres así, te amaré. Cuando seas santo, te querré. Si superas estos defectos, entonces... No, me sentí siempre amado por Dios como yo era. Y eso, en mí, seguramente en parte por la educación buenísima que me habían dado mis padres, en mí generó agradecimiento. Me sentí querido y quise. Me sentí amado y amé. Quería amar al amor. Quería amar a la persona que me había amado como nadie, tal y como yo era. Segundo, compasión. Primero, amor a Jesús. Agradecimiento a Jesús. Disponibilidad. Aquí estoy. Te debo todo. Cuenta conmigo para lo que tú quieras. Y segundo, compasión. ¿Qué compasión? Están como ovejas sin pastor. Decía Jesús. Entonces, hoy, más. Están como ovejas sin pastor. Los jóvenes, los niños, los ancianos. Están como ovejas sin pastor. Hace menos de un mes, el padre Osman, que le conocéis todos, el padre Alben, se han hecho cargo de dos parroquias, en nombre nuestro, de los franciscanos de María, en una diócesis del estado de Indiana, en Estados Unidos. Bueno, aquí formamos a los misioneros y luego los mandamos a las diócesis donde hay más necesidad. El obispo me había pedido ayuda y este otro obispo latino que me ha pedido ayuda, también, si Dios quiere, le mandaré lo antes posible sacerdotes. Cuando el padre Osman ha llegado a esta parroquia en Indiana, lo primero que ha dicho ha sido nuestra norma, como franciscanos de María, es confesar. Siempre antes de las misas, confesando. La alegría del pueblo de Dios, es una parroquia de anglos, solamente hablan inglés, en esa, en otra, es mitad y mitad. La alegría de que van a tener a alguien confesando es extraordinaria, porque no confiesan. Tienes que pedir cita, como si fueras al médico, pedir cita, pasar por la secretaria, que siempre es un muro a veces infranqueable, y después te dan la cita. No, no, vamos a estar siempre confesando. Es decir, cuando tú ves la necesidad de la gente sencilla, de vosotros, de poderos confesar, de poder consultar, de que alguien vaya a daros la comunión a casa cuando estáis enfermos, de que alguien pueda celebrar el funeral por tu papá, por tu mamá cuando ha muerto, de que alguien pueda bendecir tu amor en una boda, o pueda bautizar a tu niño, de que alguien pueda aconsejar a tus hijos. Ahora mismo están los niños de la parroquia en el campamento. Mañana empiezan los adolescentes el camino de Santiago. El padre Jacobo se ha pasado con la hermana Susana toda la semana con los niños. El padre Jacobo, terminado con los niños, se marcha andando el camino de Santiago. Este cuidado a vuestros hijos, niños, adolescentes, jóvenes, no existiría si no hubiera sacerdotes. ¿Quién educaría a vuestros hijos? Tú, dices, lo educo yo. ¿De verdad? ¿Lo educas tú? ¿Lo educa la televisión? ¿Lo educa el colegio que cada vez educa menos? Muchos de esos colegios, incluso muchos de los colegios católicos. Vuelvo a repetir. Para mí lo primero que había era el agradecimiento a Dios. Y lo segundo, la compasión. Compasión hacia el que sufre. Compasión hacia el pobre. ¿Qué sería de nosotros, España, en la crisis que hemos pasado? ¿O qué sería de los venezolanos en este momento? ¿Qué sería si en la iglesia y los centros de atención a la gente necesitada, los comedores, la ayuda de Cáritas, por lo tanto, compasión. Compasión al alma y compasión al cuerpo. ¿No hay hoy ya jóvenes que no sientan agradecimiento a Dios y compasión hacia el que sufre? Yo no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que no haya jóvenes que digan, quiero amar al amor y quiero ayudar a la gente. No me lo puedo creer. ¿Solamente se piensa en el futuro en base al dinero que uno va a ganar? ¿O en base al prestigio? A tal punto hemos descendido en la escala de la humanidad que ya no hay ni siquiera jóvenes que digan, aquí estoy, para ayudar a la gente y para servir a Cristo, que es el amor de mi vida. Yo no me puedo creer que esto no exista. Algo estamos haciendo muy mal en la transmisión de la fe cuando esto está ocurriendo. Algo estamos haciendo muy mal que no sabemos ni contagiar nuestro amor al Señor, ni a expresar y manifestar todo el bien inmenso que la iglesia silenciosamente está haciendo cada día. A todos los niveles, tanto el espiritual como el social y el económico. Por tanto, creo que tenemos que plantearnos todos, empezando por los propios sacerdotes, un examen de conciencia. ¿Por qué no hay vocaciones? Es verdad que habrá que encontrar alguna solución. Ya se habla claramente, a partir de octubre hay un sínodo, aunque viene con la excusa de los indígenas de la Amazonía, donde se va a presentar el tema de la ordenación de casados. Bueno, podrá ser una solución para casos excepcionales que generará nuevos problemas, enormes problemas. Veremos lo que resulta de ese tema. Pero en cualquier caso, la solución verdadera pasa por decirle al Señor, aquí estoy, aquí estoy, tengo un proyecto, pero mi proyecto no es ser médico, ser ingeniero, ser abogado, ser rico, ser famoso, ser triunfador. Mi proyecto es tú. Mi proyecto eres tú, Señor. Mi proyecto es hacer tu voluntad. Mi proyecto es amarte. No tendría vida, no tendría salud, no tendría cultura, no tendría ofertas, no tendría nada si tú no me lo hubieras dado. Si tú no me hubieras querido como soy, Señor, yo no sería nada, nada. Todo lo que tengo y todo lo que soy te lo debo. Por lo tanto, todo lo que tengo y todo lo que soy está a tu servicio. Y por amor a ti, por agradecimiento a ti, al servicio de la gente, tal y como la gente lo pueda necesitar. Y eso, sin necesidad de ser perfectos, sino con el deseo, eso sí, de ser santos. Porque no podemos decir, yo es que como no soy perfecto, pues entonces nadie, no era perfecto San Pedro que traicionó a Jesús, no era perfecto San Juan, no era perfecto Santiago, no eran perfectos. Pero querían darle al Señor lo que tenían, inclusive su propia imperfección. Segundo tema del Evangelio de hoy. Os mando como ovejas en medio de lobos. Es difícil de entender y es difícil de practicar. Porque la oveja es muy simple, ¿no? La oveja es muy simple. Ahora empieza a haber lobos de nuevo en nuestras montañas, cosa que los ganaderos se quejan mucho porque después los lobos hacen escabechinas y el seprona o quien sea no les paga lo que tienen que pagarles por las ovejas o por los caballos o las vacas muertas. En aquella época sabían muy bien lo que eran los lobos y lo que eran las ovejas, el estrago que hacían en los rebaños. Jesús hablaba a gente que entendía bien de eso. Los lobos son lobos, no me refiero al lobo como animal, sino al malvado, al malvado. El lobo no es necesariamente, habrá alguno, no es un malvado, es un animal que sigue su instinto. Pero muchos hombres son lobos y son malvados. ¿Y qué tienes que hacer tú? ¿Ponerte a su nivel? ¿De volver mal por mal? ¿Si te han dado una, darte el doble para que te respeten? ¿Si se han portado mal contigo, tú tienes que ser todavía peor? Eso es lo que te dice el instinto. Eso es lo que te dice el mundo. Eso no es lo que te dice Jesús. Y hay que partir de la realidad de que lo que dice Jesús es muy difícil de seguir. Porque lo que dice Jesús es ama a tu enemigo, pon la otra mejilla, haz el bien a que te ha hecho el mal. Eso es ser ovejas en medio de lobos. Y eso es muy difícil de seguir, pero es el único camino. Eso no significa que no tengamos que ser, porque también lo dice Jesús, astutos como serpientes. Tenemos que serlo, prudentes, inteligentes, pero al fin no podemos caer en la trampa del demonio, de devolver mal por mal. Porque cuando piensas que así no solo te van a respetar, sino que vas a conseguir más objetivos, incluso buenos, usando el mal para el bien, al final el mal te devora. Y te devora a ti, y te devora a tu familia, te devora a ti, porque cuando haces el mal estás amargado, estás con odio. Cuando haces el mal no tienes paz. Y cuando haces el mal estás engendrando y generando mal. Porque además estás justificando que el otro haga el mal. Hay un círculo vicioso del mal. Hay una especie de bomba atómica del mal. Tú, o te hacen a ti el mal y tú respondes, y el otro entonces se ha sentido ofendido por ti, y ya no recuerda que él fue el que empezó, sino que recuerda que tú le has hecho daño, y te va a responder, y tú le vas a responder, y el otro te va a responder. ¿Y a dónde se llega? ¿A la destrucción de ambos o a la destrucción del más débil? Jesús dice, tienes que parar esta cadena del mal, y solamente puedes hacerlo a base de sacrificio. Devuelve bien por mal, y empieza por rezar por tus enemigos, para que se conviertan, para que se den cuenta del daño que están haciendo, para que cambien. Empieza por eso. Prométete a ti mismo que si puedes hacerles el mal, no lo vas a hacer. Que aunque pudieras un día vengarte, no vas a tomar venganza. No es sencillo esto. Y creo que cada uno de nosotros tiene su propia historia y su propia experiencia. Y cada uno de nosotros, estoy seguro, ha recibido heridas, y a veces muy dolorosas. Heridas a ti o a los tuyos. Heridas en tu honor, por ejemplo. Heridas que te han humillado, o que te han perjudicado económicamente. Y tienes, lógicamente, que defender tus derechos. Tienes que defender tu honor, o tienes que defender tu economía. Pero sin rencor, sin odio, sin deseo de devolver mal por mal, porque entonces, repito, entras en una dinámica destructiva que te destruye a ti. Tenemos que ser ovejas en medio de lobos. Y para eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza, porque si no, con nuestra fuerza, no podemos hacerlo. Recemos por las vocaciones, por favor. La situación es gravísima. Recemos por las vocaciones. Ayudemos a los jóvenes a que se encuentren con Jesús. A que se sientan amados por Jesús. A que se sientan tocados por Jesús. Y después todos miremos alrededor para ver las necesidades que hay, espirituales y materiales, y poder echar cada uno una mano. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. Y se hizo. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor, llenos de gratitud por lo que ya nos da, y le pedimos en primer lugar por la Iglesia y por el Papa. Roguemos al Señor. No olvidamos a nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles. Lo que está sucediendo en Venezuela es algo único en la historia, porque quizá por primera vez en la historia unos gobernantes se han convertido en asesinos masivos de su propio pueblo. Pedimos por la situación en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los cristianos perseguidos, también por los que están en el centro de África y que mueren casi cada día a manos de los musulmanes. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los enfermos de nuestras familias que nos pide que no los olvidemos. También pedimos por las familias que pasan dificultades aquí, dificultades económicas, también dificultades porque se rompen las familias. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, las necesitamos. Hay que rezar mucho por ellas y hay que apoyar a las que surgen. Por ellas, por las vocaciones, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Margaret y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. ¡Qué misericordia de todos nosotros! Así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento al Dios Todopoderoso, porque ha mandado obreros a su mies, porque gracias a los sacerdotes, incluso a los sacerdotes que no son perfectos, podemos comulgar y podemos confesarnos. Le decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos, líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, y daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy libre. 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 Señor, no es libre. Gracias. 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 Gracias.